Buenas noches estimados amigos, buenas noches a todo el público en general, nuevamente en este bonito programa de plantas medicinales vamos a abordar un tema interesante hoy sobre los tallos medicinales, aceite esencial y fórmulas. Es un tema sumamente interesante y pues nos va a aportar elementos informativos de mucho interés, de gran beneficio para la salud y sobre todo que son fáciles de conseguir en el mercado. Bueno, tallos medicinales es un tema que se debe de abordar porque muchos tallos están en el mercado, los mercados de herbolaria, las tiendas de herbolaria y son parte importante de la herbolaria mexicana. Tallos medicinales son de suma importancia y vamos a mencionar algunos tallos, así directamente algunos tallos medicinales de trascendencia, de trascendencia terapéutica. Y tenemos el chaparro amargo, el chaparro amargo pues es la castela tortosa, la castela tortosa o chaparro amargo es una planta de zonas áridas, pues crece todo lo que es zonas áridas y lo recolectan y se comercializa principalmente en centros de acopio de la zona norte. Por ejemplo, San Luis Potosí, Río Verde, todas esas regiones, ahí se comercializa, ahí se vende esa planta medicinal y de ahí ingresa para la zona centro, para todo lo que son los mercados del centro y se comercializa con gran fluidez y tiene importancia terapéutica. El chaparro amargo es un tallo de importancia terapéutica trascendental, pero ¿por qué motivo? Simple y sencillamente porque combate con gran fuerza a las amibas, a las amibas que pareciera ser que es un tema sumamente fácil, pero no, porque es un parásito microscópico que destruye los tejidos, fíjense en el nombre científico de la amiba, entamueva histolítica, la especie de histo, que es tejido, y lisis, que es destrucción, o sea que destruye los tejidos del anfitrión, del cuerpo humano, o sea que las amibas son inflamatorias, son destructoras del tejido, sobre todo pues de los intestinos, de los intestinos, así que las amibas, las amibas tienen fuerza destructiva. Cuando se come algún alimento en malas condiciones de higiene, pues se alojan a nivel del colon y provocan una inflamación, o sea una colitis, hay una colitis inflamatoria por la presencia de las amibas, son la planta principal para resolver ese problema, pues es el chaparromargo, la castela tortosa. Cuando el problema no es abordado en tiempo y forma, entonces las amibas son absorbidas por las venas mesentéricas y canalizadas a la vena esplénica y a la vena porta, ingresan al hígado y ahí se alojan las amibas y provocan unos quistes que le llaman quistes amibianos, quistes amibianos y provocan en la persona pues problemas digestivos, problemas de la fluidez de la bilis, problemas con las funciones del hígado, así que pues de problemas hepáticos, obstrucción, taponamiento de vías hepáticas, entonces pues los quistes amibianos son peligrosos porque obstruyen la funcionalidad del hígado. Las funciones del hígado principalmente son guardar la sangre, es un reservorio de sangre, pues no se hace bien por la presencia de los quistes amibianos. Otra de las funciones del hígado es guardar el azúcar porque ahí se forma como glucógeno, se guarda el azúcar en forma de glucógeno para que después el cuerpo la vaya utilizando, pero no se guarda bien por problemas de las amibas, los quistes amibianos. Entonces pues todas las funciones hepáticas se ven obstruidas, entonces deben de ser eliminados esos quistes amibianos. Y los quistes amibianos, no hay una medicina contundente que resuelva, que abra los quistes, porque un quiste amibiano es como una canica que no se puede abrir. Entonces, pero los componentes químicos del chaparro amargo, la castela tortosa, tiene capacidad de abrir los quistes y hacer fluir, eliminar las amibas. Así que se llama castemargina. La castemargina, que es un componente químico del chaparro amargo, de la castela tortosa, es la que abre los quistes y elimina, elimina las amibas que están en el hígado. O sea que sí vale la pena el estudio, definitivamente que sí. Y si por si acaso algunas personas no hacen caso de los quistes amibianos, las amibas pueden fluir por medio del torrente sanguíneo y llegar al cerebro, ahí es más difícil, es complicado, muy complicado poder eliminar las amibas a nivel cerebral. Así que pues lo que se sugiere es que se eliminen a tiempo las amibas. Hay muchas plantas que son para amibas, por ejemplo, el antemum glomeratum, que le llaman la hierba ceniza, combate las amibas, pero no con la fuerza del chaparro. La raíz de granada, púnica granatum, también tiene actividad antiamibiana. El ajenjo también combate las amibas. La cúrcuma, muchas plantas combaten las amibas, pero la planta selecta, en herbolaria se dice planta selecta, aquella planta que tiene un uso específico y que no es superado por ninguna planta. Esa es una planta selecta con uso específico, el chaparro amargo. Ninguna planta le iguala en su eficacia terapéutica. El chaparro amargo es importante y es un tallo orgulloso, o sea, es un recurso herbolario orgullosamente mexicano, sobresaliente en toda la herbolaria con su actividad específica, con su uso específico, combate a las amibas. La castela tortosa es digna de estudiarse con lujo de detalle e implementar la medicina preventiva. Así, así de interesante. Es un tallo. Ahora, pasemos a otro tallo. El ajo y la cebolla son tallos y están, se estudian con lujo de detalle, con lujo de detalle porque, pues, combaten diversas enfermedades. El ajo y la cebolla se dice que son tallos bulbosos, o sea, no es un tallo, son categorías taxonómicas, son nombres botánicos, que son tallos bulbosos, que tienen diversos usos. ¿Cuál es la razón de por qué tienen tantos usos? Principalmente tienen aceite esencial, que ahorita lo vamos a abordar con más detalle. Todas las aplicaciones del aceite esencial se van a abordar. Estamos hablando de los tallos, en este caso ajo y cebolla son tallos bulbosos y tienen aceite esencial y dentro del aceite esencial tienen un grupo que se llaman los compuestos sulfurados, compuestos que tienen moléculas, que en sus moléculas tienen azufre. Así que, ¿cuál es el motivo de la eficacia del aceite esencial del ajo y la cebolla? Son antigripales, son fortalecedoras del sistema respiratorio, ayudan a la acción antiséptica e inmunológica a nivel del sistema respiratorio. Hay que recordar que hay tres vías de ataque del sistema inmunológico, tres vías de defensa, la piel, las vías digestivas y las vías respiratorias. Son abordadas, son cuidadas por el sistema inmunológico. El ajo y la cebolla fortalecen los alveolos. En los alveolos están los linfocitos y los macrófagos que están supervisando el ingreso del oxígeno, que no vaya a ir a algún microbio y si va a algún microbio, pues lo eliminan. Entonces, comer ajo y cebolla fortalece el sistema inmunológico a nivel local, a nivel de los alveolos. Entonces, pues eso es sumamente interesante porque, por ejemplo, en estos tiempos de frío hay muchos microbios y pueden ingresar por la vía respiratoria. Entonces, ajo y cebolla. Pero son elementos de la cocina. Ahí están. Hay que aprovecharlos solamente y estudiar, estudiarlos. Allion cepa es el nombre científico de la cebolla y Allion sativum es el nombre del ajo. Y la palabra sativum quiere decir planta que se cultiva. Allion sativum es el ajo y su principal componente es el aceite esencial, los compuestos sulfurados. Pero no solamente eso, tienen flavonoides. Y hay que recordar que los flavonoides son moléculas, son moléculas que tienen actividad antiséptica. Entonces, por eso ajo y cebolla son antisépticos. También el aceite esencial tiene actividad antiséptica, pero también fortalece la circulación sanguínea que se da a nivel respiratorio. O sea, hay sangre por todos lados, en todos lados hay vasos sanguíneos, entonces se fortalecen los vasos sanguíneos del sistema respiratorio, gracias al ajo y la cebolla. Son tallos medicinales de mucha importancia y son antidiabéticos, o sea, son hipoglucemiantes, bajan los niveles de azúcar, los niveles de azúcar en la sangre y esa es actividad antidiabética. Así que ajo y cebolla es hermosura de plantas medicinales. Se nos pierde en el uso cotidiano, se nos pierde la visión, como están, son para la cocina, nuestro pensamiento común, no analítico, solamente pensamos en que son para la cocina. Realmente es una planta medicinal de altísimo poder terapéutico, nada más que hay que estudiarlos más, hay que reflexionar sobre sus posibilidades de ayudar en la salud. Ajo y cebolla también tranquilizan, regulan la presión arterial, también son anti-hipertensivos, así que cuando a alguien le dan una sentencia de que es hipertenso y lo sentencian como así, como que ya si fuera lo último, pues no, entonces por medio de la alimentación se puede ir controlando la presión arterial, entonces en este caso, pues ajo y cebolla, pero hay que estudiarlo más para lograr un convencimiento, no solamente así, así que esta presentación es motivadora, es una información motivadora para que se estudie, se aproveche, y pues se avance en una medicina preventiva, en una profilaxis, que la profilaxis es prevención de enfermedades, ajo y cebolla es un tallo que debe estudiarse a mayor profundidad, adelante, pues eso es lo importante y por eso estamos presentando aquí este tema de los tallos medicinales, bueno, hay otro tallo que se llama, su nombre científico es la plumeria acutifolia, la plumeria acutifolia es el cacalosúchil, cacalosúchil, que le llaman flor de maría, cacalosúchil, la flor del cacalote, varios flor de mayo, tiene varios nombres, es plumeria acutifolia y es estrictamente el tallo, no son las hojas, es el tallo, y esa es una planta de tierra caliente, de selva baja caducifolia, ahí crece el cacalosúchil y en el mercado, pues ahí hay, en el mercado y es principalmente para leucemia, es inmunológica, es antitumoral, es antidiabética, la plumeria acutifolia es un tallo medicinal de importancia que se debe de buscar, se puede buscar, ahorita ya es muy más fácil, plumeria, así como si dijera pluma, plumeria acutifolia, es el nombre científico, o sea, se hace una búsqueda más rápido y esta información se queda corta, bueno, el motivo es motivar, motivar a que se estudie y pues se implemente, todo lo que se dice en estas transmisiones son plantas que se encuentran en cualquier mercado, o sea, o sea, se puede, se puede buscar, o sea, no hay, no hay problema y se puede buscar en cualquier mercado y aprovechar la información, pues por eso se trata, entonces para diabetes, antitumoral, para leucemia, es, es muy importante la plumeria acutifolia, acutifolia, bueno, hay otra planta que se llama la cerjania, así como se oye, cerjania con S, cerjania racemosa, la cerjania racemosa es un tallo de clima tropical, cerjania racemosa tiene el nombre común de lágrima de San Pedro, no se sabe por qué se le puso lágrima de San Pedro, que confunde con otra planta que también le llaman lágrima de San Pedro, con una, son unas semillas que hacen, que hacen collares, pero no es esa planta, no nos estamos refiriendo esa, por eso estamos dando el nombre científico, cerjania racemosa, que es, eh, un tallo de, de una planta que crece en, en vegetación secundaria, cuando hay desmontes y sale vegetación secundaria, a, en esos terrenos sale esa planta que se llama cerjania racemosa, lágrima de San Pedro, y se mueve en el mercado como mercancía, porque tiene un uso principal, bueno, no uso principal, o sea, tiene varios, pero tiene un uso importante, no es específico porque otras plantas lo hacen mejor, pero esta planta tiene actividad antidiabética, así que la mejor planta para diabetes es la tronadora, te coma stands, esa es, esa sí es planta de uso específico, pero también la lágrima de San Pedro, cerjania racemosa, es antidiabética, ahí está, están las fórmulas, en las fórmulas antidiabéticas, ahí está presente, la cerjania racemosa es un tallo, o sea, es importante que, que se conozcan estas plantas cuando tengan posibilidades, pues visitan tiendas de herbolaria o visitan mercados, mercados con plantas medicinales y preguntan por la lágrima de San Pedro, la que es para diabetes, y hay una planta del mismo género, pero que tiene diferente actividad, la cerjania triquetra, y la cerjania triquetra es el famosísimo palo tres costillas, y por qué es famoso, porque es una planta antiquísima, muy antigua, que siempre se le ha utilizado para inflamación renal, esa planta es para inflamación renal, la cerjania triquetra es sumamente importante, es un tallo de una planta que crece en selva baja caducifolia, o sea, tierra caliente, en tierra caliente, el palo tres costillas, tiene importancia terapéutica, y pues tiene uso cotidiano, o sea, su principal motivo de compra en el mercado es para la inflamación renal, así de interesante, pues es un tallo, así que ese tema de tallos medicinales es importante, en el mercado hay flores, hojas, raíces, maderas, cortezas, frutos, semillas, planta entera, y tallos, o sea, que en un mercado de plantas medicinales hay de todas las estructuras botánicas, botánicas, entonces, es muy interesante el tema de la arbolaria, o sea, por curiosidad, pueden ustedes pues visitar, pueden visitar los mercados y observar, y hay muchos tallos, y uno de ellos es el tallo de Serjania Triquetra, que está curioso porque es un tallo que tiene tres costillas, es como un triángulo, por eso le llaman palo tres costillas, o vejuco tres costillas, y es especial para problemas renales, inflamación renal, así que, pues es bellísimo el tema, y pues hay más tallos, hay otro tallo que se llama Cecropia octucifolia, en el mercado llega pura hoja, o llega puro tallo que le llaman palo de hormiguillo, o llega revuelto, como llegue, el guarumbo, que es guarumbo, Cecropia octucifolia, es antidiabético, es antiasmático, es para problemas respiratorios, para la tos, para la asma, es antiasmático, es para la presión arterial, o sea, el guarumbo es muy, muy importante, y, pues, está en el mercado con el nombre de palo de hormiguillo, y le llaman palo de hormiguillo, porque en su interior, en su interior, hay, viven las hormigas, viven las hormigas, entonces, pues, ahí está interesante, así que, tallos medicinales, es un tema, pues, que debe de estudiarse, y seguiríamos hablando más, y más, pero, como es una brevísima presentación, ahí, ahí dejamos, y vamos a hablar de algunas plantas aromáticas, algunas plantas aromáticas, y, porque, pues, está el tema de aceite esencial, ¿qué es el aceite esencial? Pues, sustancias volátiles que tienen aromas, agradables o desagradables, o tienen aromas, los dos extremos son los siguientes, el grupo de los terpenos, que son aromáticos, de, un aroma agradable, el cedrón, por ejemplo, el cedrón, pues, es el grupo de los terpenos, muy agradable, para el estrés, digestivo, y es aceite esencial, el grupo de los terpenos, y el otro extremo, pues, es ajo y cebolla, que son compuestos azufrados, el mapurite, que también es para gripa, y es, y es inmunológico, y antitumoral, es el otro extremo del aceite esencial, y así también vemos otros grupos, ¿verdad? Pero, principalmente son los dos extremos, así que, plantas aromáticas, tienen propiedades terapéuticas, de gran valía, por ejemplo, eucalipto, que, ojalá y de tiempo, exposner, eucalipto, es, en estos tiempos de frío, es una de las buenas plantas, para hacer vaporizaciones, para tomarlo bien calientito, y calentar las vías respiratorias, y que haya acción antiséptica, antiinflamatoria, y antitusiva, y para diabetes, o sea, que ahorita, a reserva de que lo veamos ahorita, más profundamente, eucalipto, tiene, mucha presencia, en estos tiempos, de mucho frío, hay que tomarlo, hay que tomarlo calientito, siempre, siempre calientito, para que, fortalezca, las vías respiratorias, tiene aceite esencial, el grupo de los terpenos, es agradable, el tomillo, que es antigripal, o sea, se divide principalmente, para dos sistemas, sistema respiratorio, el tomillo, con gran fuerza, y sistema digestivo, o sea, abarca dos sistemas, de mucha fuerza, entonces, eucalipto, es bueno, tomillo, es mejor, o sea, que se combinan los dos, eucalipto y tomillo, y se tiene, una fórmula, excelente, tomillo, también es para asma, para bronquitis, para la tos, dolor de garganta, infecciones, combate, el famoso, neumococo, que se, que se desarrolla, por cuestiones, por clima frío, y, es, es para vías respiratorias, y también, para problemas, digestivos, o sea, que, el aceite esencial, de las plantas aromáticas, también actúan, en el sistema digestivo, porque, ahí, hay tejido liso, ahí, actúa, ahí, actúa, el aceite esencial, en el tejido liso, músculo liso, y hay músculo liso, en las vísceras, en las vísceras, entonces, el tomillo, ¿verdad?, el jengibre, que también tiene aceite esencial, muy aromático, y ese es para la gripa, ¿sí?, es una de las plantas principales, para la gripa, el jengibre, el orégano, el orégano, que tiene fuerza, para la buena digestión, para cólicos, el orégano, albácar, que, pues, tiene presencia, como planta, algunos le llaman, como planta de poder, bueno, la connotación, de planta de poder, se puede interpretar, de diferente manera, pues, en lo particular, se le reconoce, que tiene fuerza, pero, en base a sus elementos químicos, eso es poderosa, así que, albácar, tiene aceite esencial, y dentro del aceite esencial, una molécula, que se llama eugenol, y el eugenol, calma el dolor de muela, hace acción antiséptica, no permite el surgimiento, de las ulceritas, de la boca, entonces, pues, es muy importante, la albácar, entonces, por su actividad, antiséptica, claro, que la planta, que tiene más eugenol, es el clavo, y luego, sigue la canela, y en tercer lugar, la albácar, pero, pero tiene, pero funciona, entonces, podemos encontrar, explicación, del por qué, en ocasiones, se le utiliza, para el dolor de muela, por el eugenol, entonces, también, es una planta, muy aromática, albácar, también es digestiva, albácar, es para mareos, para los parásitos, y tiene aceite esencial, o sea, sí vale la pena, estudiar, el aceite esencial, la hierbabuena, que no nomás, es para el caldo de res, o, para algunos, otros guisos, que por cierto, es una maravilla, tener albácar, todo mundo, debe de cultivar, su albácar, es una planta perene, se planta una plantita, y se va extendiendo, nada más, exige agüita, agüita, y que no, no la vayan a pisar, y crece, es perene, está permanente, albácar, hierbabuena, la menta, es picata, tiene aceite esencial, tiene, taninos, es para diarrea, para disentería, fortalece el hígado, fortalece la vesícula, tiene más, tiene más, más usos, o sea, que tiene actividad colerética, que quiere decir que fortalece el hígado, actividad colagoga, que quiere decir que hace fluir a viles de la vesícula, aldodeno, es antiséptico, es desparasitante, es analgésico, es obligatorio, estudiar la hierbabuena, la menta es picata, la menta es picata, porque tiene un gran poderío importante, por su aceite esencial, su aceite esencial, la hierbabuena, y el cedrón, pues el cedrón, pues tiene tarpenos, es palestrés, es una planta, muchos lo conocen, en vivo, es un arbolito pequeño, es un arbusto, ese si se mueve en las hojas, se libera el aceite esencial, y hay una sensación agradable, de buen aroma, entonces, pues es importante, tener estos datos del cedrón, es digestivo, calmante nervioso, es palestrés, y es una planta, para las emociones, así, entonces, tener un árbol, en el jardín, llegas de la casa, mueves el arbolito, se despide el aceite esencial, y te tranquilizas, entras a tu casa, ya más quieto, libre de, de disgustos, o algo que me deja traer, entonces, pues el cedrón, es gracias al aceite esencial, y ahí es el ejemplo, más clásico, aceite esencial, del grupo de los terpenos, que son un grupo, con aroma agradable, el cedrón, etcétera, así que, vamos a hablar, ya, bueno, estamos teniendo el tiempo, vamos a hablar de, el laurel, que es aromático, laurel, la familia de las lauráceas, pues es importante, pero también, todo lo que tiene, tiene que ver, con la limpieza, de la vesícula, el cedrón, con parásitos, con problemas digestivos, es aromático, y ahí se deriva, un pariente, del laurel, que es la hoja, de aguacate, la persea americana, hay aguacate, en general, persea americana, o aguacate, criollo, la persea mexicana, que es un aguacate pequeño, pues, sea, criollo, o aguacate injertado, las hojas, tienen lo mismo, es aceite esencial, y tiene también, la hoja de aguacate, tiene la gran ventaja, de que tiene, fitoesteroles, y los fitoesteroles, en este caso, del aguacate, los fitoesteroles, van a ayudar, para la artrosis, y esa, ya es otra, otra explicación, pero el aceite esencial, del aguacate, es para el dolor de estómago, para los parásitos, para una, sensación, balsámica, te sientes bien, al tomar, un té de hoja, de aguacate, hay que estudiarlo más, y hay que, tomarlo, hay que tomarlo, pero como té, consciente, de una manera consciente, así que, hay que, hay que atreverse, a hacer lo bueno, hay que atreverse, a hacer lo bueno, en este caso, tomar un rico té, de hoja de aguacate, es de mucha importancia, así de interesante, entonces, pues, maravilloso, entonces vamos a, hay más ejemplos, del aceite esencial, pero vamos a hablar, algunos, aplicaciones, del aceite esencial, quedan algunos minutos, vamos a hablar, de algunas aplicaciones, del aceite esencial, entonces, los aceites esenciales, aquí está, los aceites esenciales, tienen muchas propiedades, sobre diferentes órganos, y sistemas, y de ahí se deriva, la aromaterapia, porque una cosa, es tomar las plantas, que tienen uso concreto, resultado concreto, y está, el resultado sutil, sutil, o sea, a nivel de las emociones, a nivel, de usos terapéuticos, a nivel mental, que vamos a explicar algunos, su acción varía, dependiendo de la vía de administración, algunas actividades principales, de los aceites esenciales, por ejemplo, tienen actividad antiinflamatoria, analgésica, antibacteriana, para combatir bacterias, antifúngica, para combatir hongos, y antiespasmódica, sí, eso es, aplicaciones, de las plantas aromáticas, vamos a hacer, algún, súper resumen, de lo que es, el uso terapéutico, de los aceites esenciales, y tenemos, por ejemplo, esta, en la vía externa, en la vía externa, plantas con actividad antiséptica, sí, plantas que van a ayudar, a la limpieza de la piel, por ejemplo, el pirul, cuando hay, una infección, entonces, un baño con hojas de pirul, hace actividad, actividad antiséptica, hojas de pirul, hojas de eucalipto, plantas de Santa María, baño con ruda, baño con mercadela, hacen actividad antiséptica, principalmente, la mercadela, y ahí va, el consejo directo, si estás preocupado, por el clima frío, y la invasión, de microbios, hay que bañarse, con flores de mercadela, fortalece el organismo, alerta al sistema inmunológico, se activa, se activa, las defensas, y hay una sensación balsámica extraordinaria, te bañas con hojas de flores de mercadela, y te acuestas, para vaporizar, para reposar el baño, y verás el resultado, el aceite esencial, tiene acción antiséptica, acción inmunológica, fortalecedora del organismo, y esa actividad inmunológica, bueno, antiséptico, y ahora viene, vía externa, estamos hablando del aceite esencial, de las plantas medicinales, vía externa, y tenemos, y tenemos, la actividad, rubefaciente, 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 quiere decir que provoca calor en una zona, se pone color rojo, se activa la circulación sanguínea, hace acción analgésica, y acción anestésica, así que, rubefaciente, viene de rubor, y quiere decir que provoca color rojo, activando la circulación sanguínea, algunas plantas rubefacientes, el romero, entonces, el romero, es una planta aromática de mucha importancia, se corta, las hojas de romero, o se trituran las ramitas, pequeños pedacitos, sobre todo fresco, y si no se puede fresco, pues seco, hojas de romero, se le aplica alcohol del 96, la planta, a cierto nivel, 5 centímetros arriba, de la planta, que llegue el alcohol, ahí se deja reposar 30 días, y eso se llama, maceración alcohólica, cuando ya a los 30 días, se cuela, y se frota, en el caso de dolor muscular, calambres, o dolor articular, entonces, es rubefaciente, perfecto, provoca, la estimulación, y calma el dolor, rubefaciente, y eso es en maceración alcohólica, y aplicación directa, es la ortiga, cuando hay una rótula, muy inflamada, con gran dolor, entonces, puede ortigarse, la región, rubefaciente, pues, los, los, los agujitas de la ortiga, van a inyectar, elementos químicos, que hacen actividad, rubefaciente, se pone, color rojo, y calma el dolor, de la articulación, ¿verdad? da un poquito, de comezón, pero eso es lo de menos, comparado, con el dolor articular, entonces, rubefaciente, entonces, aceite esencial, bálsamo del Perú, que es una semilla, se trituran las semillas, de bálsamo del Perú, se aplican, en alcohol del 96, se deja reposar, sus 30 días, a los 30 días se cuela, y se frota, la articulación, que duele, y es sorprendente, sorprendente, la acción analgésica, sí, y hace acción rubefaciente, pone rojito, bálsamo del Perú, qué maravilla, eso hace aceite esencial, y también el locote, hace eso, y muchas, no muchas, pero algunas plantas selectas, hacen acción rubefaciente, aceite esencial, aplicado externamente, rubefaciente, y luego, en las vías externas, actividad desodorante, bueno, desodorante, para malos olores, y demás, por lo mejor es bañarse, lo mejor es bañarse, pero bueno, algunas personas, pues quieren, o no pueden, o no quieren, pero quieren oler bonito, pues son plantas, el tomillo, es desodorante, el tomillo, el estafiate, también, etcétera, analgésica, actividad analgésica, y lo que ya mencionamos, el romero, el romero, el bálsamo del Perú, son analgésicos, y antiinflamatorio, pues ahí es desinflamar, es la mercadela, desinflama, el yantén, desinflama, son antiinflamatorios, el alpagofito, aplicado externamente, insecticida y repelente, pues ajo y cebolla, son insecticidas, son repelentes, el tabaco, y cicatrizante, esa es una actividad, uso externo del aceite esencial, la mercadela, es la mejor cicatrizante, que existe, entonces, porque tiene aceite esencial, tiene musílagos, tiene taninos, tiene flavonoides, así que la mercadela, es la planta más cicatrizante, pero, es gracias al aceite esencial, y bueno, y cuál es la conclusión, de que, una planta medicinal, actúa, y hace beneficio terapéutico, gracias, a un conjunto grande, de plantas, de elementos químicos, no de un solo grupo químico, sino de varios grupos químicos, así es el ejemplo, de la mercadela, el aceite esencial actúa, cicatriza, hace acción antiséptica, analgésica, pero, lo hace también, gracias a los flavonoides, también, bueno, esa es vía externa, y vía, vía, externa, y vía, la vía interna, pues la antiinflamatoria, plantas aromáticas, que desinflamen, pues sí, ahí está, árnica, está la mercadela, que es para gastritis, colitis, enteritis, principalmente, espectorantes, pues, ni más ni menos, que el eucalipto, el eucalipto, es espectorante, la palabra espectorante, quiere decir, que ablanda, fluidifica, y expulsa las flemas, entonces, es espectorante, es aceite esencial, el tomillo, es espectorante, y digestivo, pues, el orégano, la mejorana, son digestivos, ¿verdad? Antiséptico, que no dejan, que se desarrollen las bacterias, esas plantas muy antibióticas, pues eucalipto, tomillo, también, son antisépticos, y carminativo, que no dejan, que se formen gases, carminativo, pues, el enojo, es para meteorismo, aire en el estómago, aire en los intestinos, son carminativos, no dejan, que se formen gases, y si ya están formados, los expulsa, es carminativo, estomacal, que, pues, fortalece, las funciones, del estómago, ahí va, el ajengo, maravilloso, el ajengo, es estomacal, fortalece el estómago, el ajengo, tiene aceite esencial, también, tiene flavonoides, y ayuda a calmar, a calmar la ansiedad, pero, es estimulante, hepático, fortalecedor, hepático, y fortalecedor, estomacal, el ajengo, por eso, le llaman, la yerba maestra, en las comunidades rurales, llaman la yerba maestra, porque ayuda, a fortalecer, el estómago, le dicen, hace estómago, que es una expresión, de la medicina tradicional, hacer estómago, que quiere fortalecer, las funciones estomacales, que no el ajengo, y la palabra, colerético, y colagogo, colerético, que fortalece el hígado, para que cumpla, con sus funciones, y colagogo, que hace, que fluya la viles, de la vesícula, aldodeno, ese es colagogo, antiespasmódico, anti, es que no deja, espasmo, es una contracción, es un dolor, o sea, que antiespasmódico, que, no deja, que se presenten, los cólicos, y ahí está, la manzanilla, cólicos digestivos, cólicos menstruales, es antiespasmódico, eso es el aceite esencial, hay que recordar, que en las vísceras, hay músculo liso, en el útero, en la matriz, hay músculo liso, ahí actúa, el aceite esencial, y por eso, la manzanilla, la manzanilla, es la planta, más indicada, para hacer, actividad, antiespasmódica, para el cólico, menstrual, y el cólico, digestivo, sedante, sedante nervioso, pues la valeriana, no es muy agradable, el aroma, pero, su aceite esencial, los valepotriatos, hacen, tranquilidad, calman la ansiedad, calman el estrés, inducen sueño, son sedantes, estimulantes circulatorios, o sea, que estimulan, la circulación, pues el más, el más estudiado, pues es el gingobiloba, el gingobiloba, que fortalece, la circulación sanguínea, pues también, el amamelis, el castaño de indios, hay una raíz, que se llama rusco, también hace eso, el rusco, son estimulantes circulatorios, estimulantes cardíacos, principalmente, yolozóchil, y la magnolia, son dos plantas principales, que, que, estimulan, la función cardíaca, por eso es para, bueno, tiene más ventajas, yolozóchil, magnolia, equilibran, son para arritmias, según se necesite, y esa actividad es muy importante, en herbolaria, la magnolia, y el yolozóchil, son de la misma familia botánica, son magnoliaceas, y, fortalecen las funciones del corazón, estimulantes cardíacos, aceite esencial, muy aromáticos, así que, estimados amigos, hay más funciones, así que los aceites esenciales, actúan en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el sistema tegumentario, en la piel, para poner los baños, actúan en el sistema muscular, y articular, como la cúrcuma, el jengibre, tienen aceite esencial, y hacen buena acción, acción antisémica, antiséptica, multisistémica, que no dejan que haya bacterias, o haya parásitos, entonces, los más antibióticos, las plantas más antibióticas, pues, es la manzanilla, es la mercadela, el tomillo, y el jengibre, son las plantas más antibióticas, y el número uno, es eucalipto, y todos esos, tienen actividad antiséptica, y en el sistema nervioso, y bueno, no da tiempo, pero hay aplicaciones, en el sistema nervioso, sistema respiratorio, así que todo esto, es un, es una gran oportunidad, conocer los aceites esenciales, su actividad terapéutica, todas las plantas aromáticas, y cómo actúa el aceite esencial, y bueno, es un taller que se ofrece, ¿verdad?, que va a empezar, pues, el 15 de febrero, el 15 de febrero, muy interesante, ese dato, es un taller, donde se van a ver, plantas medicinales, o sea, los tallos, todo el concepto, del aceite esencial, y sus aplicaciones, en las patologías, y fórmulas, claro, que es un elemento importante, las fórmulas, muy importante, ahí dejo la invitación, el 15 de febrero, empieza, el taller de tallos medicinales, aceite esencial, y fórmulas, no se lo pierda, que está maravilloso, sumamente importante, muy bien, vamos a pasar a saludar, algunas personas, que nos han honrado, con su presencia, ¿verdad?, y la transmisión, ahí está Uri, siempre está aprendiendo, y comparte bastante, comparte bastante, gracias Uri, muchas gracias, ahí está Maica Telles, saludos desde Acapulco, gracias Maica, qué bueno, Francisco Hernández, buenas noches, excelente el tema, que nos comparte, gracias por la información, gracias Francisco, muchas gracias, García Yola, saludos desde León, Guanajuato, gracias, García Yola, gracias, Gitana Monse, ya son varias veces, que se conecta, qué bueno, buenas noches, yo vivo en Ciudad Valles, a Luis Potosí, saludos, pues gracias, Gitana Monse, muchas gracias, Mari Espejel, siempre nos manda un saludo, Zapping, Mari Espejel, muchas gracias, Adi Holística, cómo saber si se tiene amibas, o cada cuando se toma el chaparro, preferente cada seis meses, se debe ver una desparasitada, o bien si estás consciente que fuiste a comer a una orden de tacos, ahí viste que no había mucha higiene, pues de manera preventiva se toma el chaparro amargo, se previene la colitis amibiana, quistes amibianos, y se inhibe o se desactiva el peligro de que las amibas se vayan al cerebro, llegando al cerebro ya no hay nada que acepta, muy complicado, entonces más vale consumir chaparro amargo, la castela tortosa que se habla en este taller, con gran, bueno, tiene buena información para que la gente lo entienda, muy bien, Dora Luz, buenas noches desde Zapopan, Jalisco, gracias Dora, saludos a todos los de Jalisco, Richie, Presley, hola, muy interesante la plática, qué bueno, qué interesante, muchas gracias, Leti Rangel, nos manda un gracias, qué bueno, Leti Rangel, hola, gracias por los conocimientos, recomiendo mucho su curso de órganos y sistemas, es cierto, el curso de órganos y sistemas es de nueve clases, por eso lleva curso completo de órganos y sistemas, ese empieza el día 3 de marzo, y claro que todos los que se inscriban, pues tienen un buen descuento, hay que hablar al teléfono que está en pantalla y solicitar el descuento, solamente aplica en este momento si hacen la llamada, muy bien, muy gracias, Mizuki, Kokoro Aiko, hola, buena noche, disculpe para úlcera gástrica, qué puedo tomar, mercadela, así que si es por primera vez, hay un libro de la mercadela, todos los que se inscriban por primera vez, a un curso del instituto, se les obsequia este libro de la mercadela, y es inmunológica, cicatrizante de úlceras gástricas, y cáncer del estómago, así que es muy importante, inscribirse a este taller, este es un taller, tallos medicinales, aceite esencial, que va a empezar el 15 de febrero, es un taller, es un taller ahí, por única vez que se presenta, pero los que se van a inscribir por primera vez, hay que solicitar un libro gratuito, de plantas medicinales, de preferencia el de mercadela, ese es mi consejo, mi suque cócoro, entonces mercadela es importante, es cicatrizante, la sábila es cicatrizante, con esas dos, maravilloso, pero también, si hay, quieres más fórmulas, el día 28 de febrero, va a haber el taller, de fórmulas herbolarias, y ahí viene, fórmula para gastritis, fórmula para enteritis, fórmula para colitis, y fórmula para, para úlceras, vienen 157 fórmulas, fórmulas herbolarias, empieza el día 28 de, de febrero, y claro que si hacen una llamada, ahorita al teléfono que está en pantalla, tienen un descuento enorme, y si es por primera vez, se llevan un libro, muy bien, gracias Misuki, gracias por preguntar, Tony Hernández, y los niños, no, no lo han de querer tomar, buenas noches, gracias por darnos de regalo, tanto conocimiento, es cierto, los niños no, no, no lo van a, a tomar, porque amarga bastante, entonces, pues, hay que rogarles, hay que rogarles, que se lo tomen, pero al mismo tiempo, hay que poner el ejemplo, que el niño se lo tome, y el adulto también, o todos al mismo tiempo, y hay que ser ingenioso, pero ciertamente, el nombre es correcto, es muy amargo, si, pues para las amibas, que bueno, Tony Hernández, el ajo y la cebolla, crudos o cocidos, pierden sus propiedades, de preferencia, que consumirlo fresco, si, ciertamente, hay cierta pérdida, de propiedades, con el cocimiento, pero peor, no es comer, no es consumir nada, así que, más vale, crudo o cocido, hay que ingresarlo, sobre todo, ahorita, que está clima frío, hay muchos microbios, entonces, pues, en la comida acuosa, un caldo, caldo de frijoles, o caldo de pollo, algún otro tipo de caldo, echarle mucha cebolla, que es el más tolerable, y comer, con conciencia, con conciencia, con conocimiento, por eso, hay que estudiar, para convencerse, y poder, y atreverse, hacer lo bueno, ¿qué es lo bueno? cuidar tu salud, es buenísimo, es profilaxis, prevenir enfermedades, hay que hacerlo, Patricia Guillén, saludos, ¿verdad? desde Chiapas, desde Chiapas, Pati, por ese bonito saludo, ¿verdad? por esas felicitaciones, muchas gracias, Fernández Pinoza, buenas noches, gracias por compartir el conocimiento, gracias Fer, por el saludo, Dora Luz Gómez, nombre común, de la plumeria, acutifolia, le llaman, flor de María, cacalosúchil, así se le conoce, en el mercado, cacalosúchil, flor de María, o flor de mayo, y precisamente, florea en mayo, a finales de mayo, empieza a florear, y sus flores, se utilizan, para hacer unas coronitas, que a veces, se utilizan, en una fiesta, que le llaman corpus, bueno, son parte, de nuestra cultura, esa es la flor de mayo, son arbustos, y se utiliza, solamente, el tallo, plumeria, cutifolia, vale la pena estudiarlo, Blanquita, Cebedo, manda saludos, y dos saludos, a Pin, que bueno, gracias, Juan G. R, te manda saludos, gracias, Paola, sonrisas, hola, que gusto saludarlo, disculpe, compré semilla de soya, como hago el té, que cantidad de semillas, se le calculan, 10 gramos de semilla, porque, es diferente, consumirlo como alimento, que como planta medicinal, como planta medicinal, se calculan los 10 gramos, se trituran, 10 gramos de semilla, se pone como si fuera té, y se pone a hervir, después de la ebullición, 5 minutos, después de que empiece a hervir, y de ahí se toman de 4 a 6 vasitos al día, la soya, es para artrosis, ayuda a osteoporosis, ayuda para menopausia, son flavonoides, que le llaman fitoestrógenos, la daesteína, la genisteína, son flavonoides, que hacen actividad equilibradora, de las hormonas, hay que hacerlo, y si de plano, no se puede hacer el té, pues hay que consumir productos de soya, mínimo, ayuda poquito, pero ayuda un poco, ayuda algo, así es, alfa omega, verdad, buenas noches, mil bendiciones, aquí aprendiendo, bendiciones para todos ustedes, cuídense mucho, gordiales a todos, institutos, Zapping, todo, alfa omega, aquí te tienen gran aprecio, porque siempre nos mandas bendiciones, muy bonito, qué bueno, muchas gracias, Beatriz García, buenas noches, excelente, el tema, sí, es muy bueno, hay que inscribirse, no hay que dejar de estudiar, es un tema maravilloso, Soraya Olivares, muchas gracias, Ángel Estrada Rubio, muy interesante, la Plumeria, Plumeria Acutifolia, que está cargado de historia, es una planta prehispánica, y bueno, dentro de la historia, está en que los gobernantes mexicas, aztecas, eran sus adornos, y bueno, trae mucha información histórica, que leer, Ismael Villa Romero, buenas noches, excelente, el tema, muchas gracias, Seso Chiquexale, Tolteca, buenas noches, gracias por compartir, el conocimiento, la sabiduría, el gran espíritu, lo cuida y lo proteja, feliz cumple, ¿verdad? años, le deseo mucha salud y prosperidad, y que cumpla muchos años más, pues muchas gracias, Seso Chiquexale, es una gran maestra, que ayuda al maestro, Seguo Huecoyol, en los Temazcales, y por supuesto, que sábado y domingo, por beber Temazcal, uno de ellos, lo dirige Seso Chiquexale, nivel uno, así es, Luz María Méndez, feliz cumpleaños, ay, qué gracias, qué bueno que me saludan, gracias, María Florentina, ¿por cuánto tiempo se toma el té de hojas de aguacate? Persea americana, es el más común, persea gratísima, persea mexicana, son aguacates, creo ellos, todos los aguacates sirven igual, sirven igual, son fitoesteroles lo que tienen, y tienen aceite esencial, son desparasitantes, para artrosis, para menopausia, son los fitoestrógenos, los fitoesteroles, los que ayudan, son 10 gramos, cuando es planta seca, para 3 litros de agua, se pone 5 minutos, se cuela y se bebe todo el día, hay que tomarlo con conciencia, y con conocimiento, es lo que da fuerza, el consumir herbolaria, con entusiasmo, con entusiasmo, con decisión, así, todo 15 días, con eso se, basta, y si es planta fresca, tienen que ser 20 gramos, porque tiene agua, cada planta fresca, Maggi, Olmo, muchas gracias, por la información, porque, porque es muy interesante, saber todo, sobre las plantas aromáticas, sí, esta fue una pequeña muestra, nada más, por eso se invita, que tomen el curso, detalles medicinales, aceite esencial, y fórmulas, está interesante, y bueno, si se inscriben, por primera vez, pidan su libro, de la mercadela, muy interesante, Karina Nava, buenas noches, magnífico, el tema, que nos comparte, muchas felicidades, que cumplan muchos años, más, y le mando un fuerte abrazo, mira, qué bonito, muchas gracias, Arceli Morales, saludos, profe, desde Puebla, muchas gracias, saludos a los de Puebla, saludos a los de la Corgua, allá están trabajando, con mucho ahín, con mucho entusiasmo, qué bueno, María Dalia Espejel, buenas noches, qué bueno, mandan un saludo, Karol Corona, también está presente, magnífica la información, Karina Olvera, Karime, buenas noches, qué recomienda, para una vulvitis, con mucha comezón, ardor, por favor, ya fue a muchos ginecólogos, y no le han podido ayudar, le mando un saludo, Zapping, qué bueno, pues ahí, son lavados con mercadela, principalmente mercadela, lavados con hoja de alcachofa, así como si oye, para prevenir, a algún otro problema, y hay un medicamento homeopático, ya es con homeopatía, que por cierto, voy a dar mi curso, apenas empezó mi curso de homeopatía, homeopatía, que se llama homeopatía hierbolaria práctica, pues se empezó ayer, todas se pueden inscribir, hay un medicamento, que se llama cántaris, a la sexta potencia, solamente a la sexta, siete pastillitas, cada dos horas, chupaditas, y hay otro medicamento homeopático, que se llama tuja, tuja, claro, se dice tuya, pero se escribe tuja, entonces, también, registra la fecha, va a ser excelente, hay que estudiar homeopatía también, está maravilloso, todo lo que es conocimiento, es maravilloso, realmente, y aquí está la oportunidad, hay que estudiar, y qué bueno, aquí hay decisión de hacerlo, Dora Luz Gómez, el hinojo, para evitar gases, cómo se consume, en té, de preferencia, en té, diez gramos, tres litros de agua, se pone en cinco minutos, se cuela, y se bebe, de cuatro a seis vasitos al día, de diez a quince días, de maravilloso, y el hinojo, también baja el ácido úrico, calma el dolor del riñón, es digestivo, fortalece el hígado, o sea, no permite que haya cirrosis, lo protege, es maravilloso, fíjense en el nombre científico, fue Nicolum vulgari, es el nombre científico del hinojo, y la palabra vulgari, quiere decir que muy usado, muy conocido, y que no es tóxico, para la población, el hinojo, y es cultivado, se puede cultivar, es maravilloso, hay que usarlo, Dora, Sergio Rangel, buenas noches, una pregunta, habrá algo que me recomiende, para un niño, que tiene problemas de crecimiento, o desarrollo, porque ya se la ha hecho, toda clase de estudios, y no funciona, ningún tratamiento, no sé, que si allá, haya algún tratamiento, para el mismo, crecimiento, desarrollo, bueno, si es genético, es complicado, eso del ADN, es muy, no se puede, porque es genética, pero vamos a suponer, que tiene problemas, con la hormona, de crecimiento, hay una hormona, pues, hay un, hay un taller, que se llama, sistema endócrino, y ahí se habla, de la hormona, de crecimiento, que precisamente, no deja, a los niños, que crezcan, bueno, pues, hay que estudiar, ese, ese curso, ese taller, de sistema endócrino, empieza el día, el día 17, de febrero, es un taller, pero buenazo, pero bueno, también, vitamina D, también, tiene que activarse, todo está conjuntado, entonces, lo mínimo, que se puede hacer, es, baños de sol, sí, al mediodía, a la una de la tarde, que al niño, le peguen los rayos solares, en la espalda, o en el cuerpecito, y se va a activar, la vitamina D, y la vitamina D, tiene relación directa, con la hormona, del crecimiento, así, hay que hacerlo, Andrea Velázquez, saludos, porque salen, giotes, en una niña, de 10 años, porque, probablemente, tenga anemia, probablemente, tenga, tenga infección cutánea, entonces, para la infección cutánea, pues, es mercadela, siempre, con presas de mercadela, permanente, todas las noches, unos 15, 20 días, y claro, hay que darle polen, y alga espirulina, son alimentos, que tienen, los 9 aminoácidos, esenciales, así, que, pues, es maravilloso, polen, y alga espirulina, son los dos principales alimentos, que los puede consumir, el niño, que no puede crecer, y también, el niño, que tiene problemas de piel, hay que recordar, que, hay tres sitios, donde se expresa, el mal funcionamiento, del estereo inmunológico, y uno de ellos, es la piel, si, entonces, la presencia, de manchas, con giotes, es expresión, de que está mal, la nutrición, polen, y alga espirulina, Karen Cruz, buenas noches, que recomienda, para una paciente, de 85 años, con osteoporosis, y ha estado presentando, vómito, pero es pura flema, hace 5 años, tuvo cáncer de mama, espero, me pueda ayudar, Karen Cruz, ya mencionamos, varias veces, que osteoporosis, entran plantas, con saponinas, esteroidales, tienen que ir, y por eso, tiene que ir, barbasco, tiene que ir, fenogreco, cacao, que tiene saponinas, esteroidales, y que van a ayudar, a fijar el calcio, los huesos, a fijar minerales, pero, ¿cuáles minerales? pues hay que ingresarlos, por medio de la jugoterapia, apio, perejil, alfalfa, berro, son los cuatro, los cuatro vegetales, que más ayudan, para ingresar, minerales, sin dejar afuera, té de cola de caballo, y ortiga, que tienen silice, y el silice, es una especie de pegamento, para fortalecer el hueso, así es, muy bien, Beatriz García, que bueno para exofagitis, exofagitis, lo que ya mencionamos, es el llantén, y es arpagofito, las dos principales plantas, antiinflamatorias, esas dos, Anaí, Montalvo, Tanzoa, buenas noches, ¿qué plantas puedo utilizar, para la acidez del estrés, del estómago, y su modo de uso, Anaí, Montalvo, bueno, acidez, es cúrcuma, y es jengibre, son las únicas plantas, que equilibran el pH, en el estómago, al regular, la producción, de ácido clorhídrico, eso es, nomás hay dos, no hay más, entonces, 10 gramos, de las dos plantas, se ponen a hervir, cinco minutos, se cuelan, y se beben, de cuatro, a seis vasitos, al día, todo eso, por 15 días, a veces, al décimo día, ya está bien, y si conviene, controlar eso, porque si se deja, que haya regurgitación, o sea, que el ácido clorhídrico, suba, lo que le llaman, agruras, o lo que le llaman, acidez, tumba los dientes, mueve los dientes, afloja los dientes, y quema el exófago, hay que hacerlo, así es, muy bien, gracias por la pregunta, Soraya Olivares, podría indicarnos, el precio, y detalles, del curso, bueno, ahí está el teléfono, en pantalla, si vale la pena, que hagan una llamadita, a ese teléfono, para que puedan, pedir el libro, y se los envían, así es Soraya, muy bien, y hay descuentos, si llaman ahorita, hay descuentos, ya mañana, ya no, ya no aplica, es ahorita la llamada, sabes que quiero taller, y necesito que me, que me mandes mi libro, ah, perfecto, entonces toman nota, y lo atienden de inmediato, muy bien, adiós, holística, hoy es su cumpleaños, felicidades, un abrazo, y millones de bendiciones, gracias por todo lo que nos comparte, pues sí, es mi cumple, hoy es mi cumple, y por eso tengo ese entusiasmo, y los invito, hay que estudiar, hay que, hay que, no hay cosa más maravillosa, que estudiar, y me entra mucho gusto, pues estoy contento, es mi cumple, verdad, muchas gracias, Maggi Ormos, muchas gracias por el tema, y muchas felicidades, gracias Maggi, María Florentino, muchas gracias por la información, Alfa Ormega, felicidades, qué bueno, gracias, Héctor Rivera, un saludo para todos, para todos, un favor, qué tratamiento, o qué vitamina se requiere, para una persona, que tiene insuficiencia venosa crónica, no, el problema de las varices, es más complejo, y una insuficiencia venosa crónica, es por la forma, en como las personas comen, como, por la forma, en como las personas beben, eso debe ir de raíz, se debe de equilibrar allá, o sea, no solamente provocan varices, sino que provoca otros trastornos en otros órganos, eso es, pero las principales plantas para insuficiencia venosa crónica, es amamelis y castaño de indias, las dos principales, se puede reforzar con hojas de arándano, o gingo biloba, son las mejores, y hay que, hay que atenderlo, porque si no, después van a ser hemorroides, después va a ser flevitis, después va a ser trombosis, no, no, hay que actuar, hay que actuar, gingo biloba es el que previene la trombosis, entonces sería gingo biloba, el más indicado, muy bien, gracias Héctor Rivera, por esa pregunta, Beatriz García, felicidades, que Dios lo bendiga, muchas gracias Betty, por ese saludo, Adi, la semilla de fenogreco, también se debe triturar para hacer el té, sí, de preferencia, sí, hay que triturarlo, bien bonito, y hacer el té, y va a quedar como, como espeso, eso se llaman saponinas, saponinas esteroidales, por eso fenogreco, es para osteoporosis, porque tiene saponinas esteroidales, ayuda para menopausia, tiene una ventaja, el fenogreco, tiene vitamina D, sí, eso es importante, va directamente para los huesos, muy bien, Marta Lozano, muchas felicidades, que Dios lo bendiga, que cumpla mucho, muchas gracias, Martita, muchas gracias, Andrea Velázquez, feliz cumpleaños, que reciba regalos espirituales, y bendiciones, qué bueno, es un buen regalo, esa felicitación, es un buen regalo, Conchita, buenas noches, bendiciones, Santos del Ángel, me gustaría la medicina natural, me gusta la medicina natural, saludos desde Tamaulica, Tamaulipas, pues qué buenos santos, hay una, hay un enunciado que dice, Natura Medicatis, la naturaleza te ayuda a que estés sano, así es, es bueno, gracias, está el amigo Tenoch, siempre está presente el amigo Tenoch, felicidades por su cumpleaños, doc, excelente la información, gracias, Julieta Moon, también felicidades, que O Meteo lo bendiga, para que viva muchos años más, y le conceda mucha salud, reciba un fuerte abrazo virtual, gracias Julieta Moon, gracias, a Amilo Orgánico, planta para desinflamar el vaso, por favor, desinflamar el vaso, el vaso, está complicado, solamente hay una planta que se llama Ressin, y Ressin es Panas Hinsen, afortunadamente se puede conseguir, hay que recordar que el vaso es un órgano linfoide, o sea, pertenece al sistema linfático, y el sistema linfático pertenece al sistema inmunológico, es importantísimo el vaso, porque en el vaso se da el cambio de glóbulos rojos, cada 122 días, entonces cuando el cambio de glóbulos rojos no es correcto, ya hay desajustes, ya hay problemas, y hay anemia, entonces hay que actuar, y es Ressin, ayuda un poco Muitle, chaparro amargo, son plantas para el vaso, y si no, hay en el taller de fórmulas herbolarias, vienen otras sugerencias también, pero las principales son esas, el taller de fórmulas herbolarias, empieza el día 28 de febrero, donde vienen 157 fórmulas, que bueno, bueno, ahí están respondiendo, ahorita les van a responder, a la personita Lupita Martínez, muchas felicidades, bendiciones, gracias, Kare Cruz, muchas felicidades, que Dios, y que cumpla muchos, gracias Kare, Adi, mi papá dice que le dan agruras con la ortiga, ahora habló para inscribirme con mi descuento, gracias, muchas gracias, bueno, todo lo que son agruras es cúrcuma, y es, es jengibre, muy bien, Paola, sonrisa, disculpe, el castaño de indias lo pueden tomar, personas hipertensas, si se puede tomar, para personas hipertensas, sube, y luego regula, si, ese es el mecanismo de acción, entonces, para personas hipertensas, ahí está el consejo práctico, vegetales, semillas, frutos, porque tienen flavonoides, hay que recordar que hay 5 mil flavonoides en todo lo que comemos, y los flavonoides mantienen equilibrada la presión arterial, los flavonoides hacen actividad diurética, y al hacer actividad diurética, baja la presión sanguínea sobre los vasos sanguíneos, hay que tomar, entonces, pues lo más natural posible, todas las personas hipertensas, de preferencia deben de consumir alimentos naturales, si, Irma Velasco, felicidades, y que encuentre la fuente de la eterna juventud, pues muchas gracias, muchas gracias, y bueno, ahí se fueron todos los saludos, una disculpa si se pasó alguno, pero trató de saludarse a todos, vamos a reiterar, tallos medicinales, aceite esencial y fórmulas, empieza el día 15 de febrero, hay que inscribirse, está maravilloso el taller, maravilloso, o sea que no se van a arrepentir, tallos medicinales, y si es por primera vez, les dan descuento, y les obsequia un libro, de preferencia que sea el de la mercadela, así de interesante, muy bien, hay que llamar a ese teléfono, muy bien, vamos a hablar de otra invitación, y ahí tenemos, acupuntura para el dolor, ese es mañana, taller en vivo, va a ser presencial, y va a ser en Zoom, acupuntura para el dolor, punto para la asiática, punto para el cólico menstrual, punto para vesícula biliar, para el dolor de la vesícula, punto para el riñón, por cálculos renales, el punto para el dolor de cabeza, etcétera, acupuntura para el dolor, 70% práctico, claro, es para que la gente vaya, es presencial, y hacen la llamada al teléfono que está en pantalla, y van a quedar sorprendidos, pequeñito el costo, pequeñito, claro que no hay descuento, porque está súper pequeñito el costo, va a ser en Zoom, y va a ser presencial, mañana, hay que llegar bien temprano, y estar ahí atento, para poder recibir las indicaciones del curso, acupuntura para el dolor, es mañana, mañana, 10 de febrero, en Zoom, claro que hay personas que no quieren venir, en Zoom, va a valer la pena, así que aparten su lugar, para que les puedan dar su clave, y puedan ingresar al Zoom, muy bien, curso completo de órganos y sistemas, empieza el 3, el 3 de marzo, ese es el curso completo, son nueve clases, anatomía, fisiología, enfermedades, y tratamientos con plantas medicinales, de eso se trata, son nueve clases, nueve órganos, nueve sistemas, es un curso maravilloso, o sea, se aprende, mucho, y ahí está otro, curso completo de farmacia viviente, ese empieza el día 23 de febrero, y es curso completo, son once clases, y claro que las cuotas son pequeñas, once clases, y se ven cerca de 400 plantas, es tanta información, que tienes que ir despacio, por eso el día 23 de cada mes, empieza clase nueva, clase nueva, se dan 30 días para estudiar, la mayoría acaba en 10 días, pero damos otros 20 días para que estudien más, y asimilen, toda la información de farmacia viviente, son once clases, cerca de 400 plantas, y ven química, farmacología, clínica, y el uso terapéutico tradicional, de cada planta, es maravilloso, hable al teléfono que está en pantalla, y reciba ofertas, muy bien, enfermedades para órganos y sistemas, atendidas con acupultura, acupultura, eso le va a dar el doctor Tomás Alcocer, el maestro de maestros en acupultura, magnífico maestro, extraordinario maestro, bueno, en el mundo de la medicina complementaria, es muy conocido el doctor Tomás, y se dice que son clases celestiales, o sea, son clases maravillosas, es presencial, el día 28 de febrero, y también es en Zoom, para las personas que no quieren asistir, va a ser en Zoom, así que, pues de las dos formas, va, de preferencia que sea presencial, pero cada quien toma su decisión, empezamos el 28 de febrero, así es, vamos a reiterar la invitación, tallos medicinales, aceite esencial y fórmulas, empieza el día 15 de febrero, y es invitación para todo el público, y es un taller para todo el público, y si llaman ahorita al teléfono, que está en pantalla, recibirán un obsequio, un libro de plantas medicinales, principalmente este de la mercadela, totalmente gratis, y además un descuento, así de interesante, y así están las oportunidades, para todo el público, estimado público, muchas gracias, por haber ingresado, a esta bonita transmisión, les agradezco mucho, y les deseo, buena noche, y que descansen, y nos vemos, hasta la próxima.